Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca. Dirige Adrián Tintinago. Cauca Noticias punto com, llega con la mejor cobertura informativa desde los municipios del departamento del Cauca. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Noticias. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita está en la radio. La Fundación Años Maravillosos es una entidad dedicada al cuidado de personas mayores en la ciudad de Popayán. Contamos con cuatro sedes, donde tenemos diferentes servicios, entre ellos asistencia por parte de Medicina General 24-7, atención por parte de Fisioterapia, Psicología, Trabajo Social, Enfermería 24-7. Desde el área de servicios generales contamos con personas idóneas en manipulación de alimentos, aseo, lavandería. El plus que tenemos dentro de la Fundación Años Maravillosos es la terapia ocupacional, donde tenemos un cronograma establecido y día a día realizamos diferentes actividades. Adicionalmente a ello hacemos el acompañamiento a citas médicas programadas. Otro plus que tenemos es que tenemos las cuatro sedes totalmente monitorizadas por cámaras, garantizando de esta manera un cuidado integral a nuestras personas o adultos mayores. Estamos colocando unas lámparas para que este escenario de las cucinas quede bien iluminado. ¿Qué es nuestro compromiso? Es que nosotros también necesitamos en algún momento dado hacer una reunión y entonces compensamos, ayudamos y nos ayudan. Nos colaboramos y le colaboramos a la comunidad de Popayán, porque es el deseo de Popayán, nuestra ciudad, que la queremos. Yo soy payanés. ¿Te has preguntado cómo puedes seguir aprendiendo mientras trabajas? Con los cursos de educación continua de Unicompa Cauca puedes hacer ambas cosas. Aprovecha esta oportunidad para mejorar tus habilidades y avanzar en tu carrera. Más información 838 6000 extensión 119. Institución acreditada en alta calidad. Vigilado Mineducación. Llega a Popayán, terapias trébol, especialistas en la buena práctica de la tradicional cultura oriental. Verdadera técnica milenaria aplicada al mejoramiento del cuerpo humano. Acupuntura, moxibusión, quiropraxia, rehabilitación y fortalecimiento de tendones, nervios, músculos, huesos, salud mental y rehabilitación de lesiones deportivas. Regeneración celular con la ciencia epigenética de Actis. Valoración con cita previa al 316-687-3410. Carrera octava, número 26 AN35, Portales del Norte, Popayán. Este es el verdadero periodismo independiente. Porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Noredes de Fuentes domésticos Vamos a escucharles. Vamos a escucharles. Gracias por ver el video